¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues sí, será el sereno, pero en los datos proporcionados por el Inegi y por la AMDA dan a conocer otras cosas y se los voy a mencionar así porque en el top 10 de los vehículos más vendidos hay marcas que tienen inclusive hasta tres modelos bien posicionados. Y bueno, vamos a empezar con la información porque en primer lugar de ventas y en el acumulado en porcentaje, aquí sí tal cual en porcentaje por la participación que tienen de enero a septiembre, se encuentra Nissan en primer lugar con 15.5%. Nissan es la marca que tiene tres vehículos posicionados en el top 10 de ventas, por eso está en primer lugar de ventas como marca. Pero por ejemplo Chevrolet que tiene dos vehículos en el top 10 está en segundo lugar con el 14.3% de participación en el mercado. Toyota con el 8.8% de participación en el mercado se encuentra en tercer lugar. En cuarto lugar también Volkswagen con 8.8%. Ahí va pegadito Volkswagen a Toyota. En quinto lugar Kia con el 8.6%, Chrysler con el 5%. MG, la marca querida por muchos, odiada por muchos también, con 4.3% de participación en el mercado. Y con un solo modelo está logrando el 5.3% de participación en el mercado. Está con un solo vehículo en el top 10 y ahorita vamos a ver cantidades para que se den una idea. Mazda está en séptimo lugar con 4%, Hyundai con 3.9% y Suzuki con el 3.8%. Falta un porcentaje ahí de arriba del 20%, que sí, ese 20% que falta para completar el 100% está repartido en todas las otras marcas que no tienen tanta presencia en el mercado. Y aparte si el gráfico lo manda la AMDA, no nos vamos a poder, no nos vamos a meter en complicaciones con otros datos. Pero bueno, vámonos en orden. Vámonos por el primer lugar de ventas en el transcurso de enero a septiembre por marcas. Kia posicionó muy bien a Río. La verdad, se lucieron o se están luciendo. ¿Por qué? Porque se supone que deben de tener más inventario para la cantidad de ventas. Kia está en primer lugar con Río con más de 38.200 unidades vendidas de enero a septiembre. Un número bastante bueno. La verdad, yo esperaba que estuviera otra marca en primer lugar. Pero Kia, al tener un solo producto en el top 10, está posicionado en primer lugar con Río. Eso habla muy, muy bien de la marca. En segundo lugar, vemos a Nissan Versa con más de 38.100 unidades vendidas. Está en segundo lugar. Versa es el primero de los tres vehículos que está mejor posicionado en el top 10 de los más vendidos de enero a septiembre. Pero Versa sigue siendo uno de los favoritos. A muchos también les gusta. Les decía ahorita con MG, la marca que muchos quieren, que muchos no quieren. Pero en el caso de Nissan y de Versa, con el número de ventas que está teniendo, es más que suficiente. Y es más que suficiente para darnos cuenta de la preferencia que tienen hacia este vehículo. Hay que destacar las características. Ya lo habíamos manejado el año pasado, pero hay que destacar las características de seguridad. Todas las asistencias que ya está incluyendo Nissan. Que me van a decir, oye Ángel, es que con lo que me compro en Versa me puedo comprar otro carro de otra marca. Sí, sí, sí se pueden comprar el carro que quieran con lo mismo que cuesta en Versa. Pero Versa está en segundo lugar de ventas a nivel nacional. En tercer lugar, otro querido por muchos, otro odiado por muchos. Chevrolet Aveo está en tercer lugar con 28,211 unidades vendidas de enero a septiembre. Otro de los vehículos que está entre los favoritos. Se ha hablado mucho de él. Llegó a ser el vehículo más inseguro que teníamos en nuestro país por la falta de bolsas de aire. Por la falta de toda esta seguridad activa y pasiva que pudiera tener un vehículo. Pues bueno, Aveo está en tercer lugar de los vehículos más vendidos en México. ¿Es el único que tiene Chevrolet? No, Chevrolet está posicionado con dos vehículos en México, en el top 10. Y ahorita vamos a hablar de los que faltan. Cuarto lugar, la pick-up favorita de México es la Nissan NP300 o Frontier. La nueva línea también la manejamos el año pasado, está muy muy padre. Al menos la que es de cuatro cilindros, la que es de seis cilindros no la hemos visto aquí en México. La vimos nada más en Estados Unidos, de hecho en el CIMA Show del año pasado. Pero bueno, en cuarto lugar, con 28,186 unidades, está posicionada Nissan NP300 o Frontier. Les digo, la pick-up favorita de México. ¿Por qué lo digo así? No es que le está echando muchas flores a Nissan. La verdad, sí me gusta mucho esta pick-up. Pero, pues bueno, simplemente los números están ahí y la están marcando como la pick-up más vendida en nuestro país. En quinto lugar, y este es el tercer y último vehículo o modelo que tiene Nissan en el top 10, March. El compacto favorito de muchos, con 24,777 unidades vendidas en este año, en lo que va de este año en México. También sigue siendo uno de los favoritos. Hay que destacar que el rediseño que le dieron el año pasado, el facelift que le hicieron, funcionó bastante bien en el mercado. Está posicionándose bien. Le agregaron ahí ciertas cosas que ayudan a hacerlo un vehículo más seguro. Yo lo mencionaba en el video y en los comentarios me di cuenta de que estaba hablando con la verdad. De que lo que había manejado, a pesar de que lo manejamos un solo día, yo me di cuenta que era un buen vehículo. En los comentarios me di cuenta, muchos, muchos, muchos me dijeron, es que si es cierto, yo tengo un March, yo he manejado un March o conozco cómo funciona el March. Y no vi una sola queja en los comentarios en YouTube y en redes sociales, ni una sola queja. Puros comentarios positivos y no, no soy de los que les gusta borrar comentarios, me gusta dejarlos ahí. Los comentarios negativos al menos me gusta dejarlos ahí. Me gusta que vean, que vean la gente que no somos así, que no los silenciamos, que no los censuramos, que no, que no, no estamos en contra de sus opiniones. Pero bueno, eso es en quinto lugar con Nissan March. En sexto lugar, la segunda pick-up favorita de los mexicanos, Hilux de Toyota, con 17,163 unidades vendidas en lo que va de este año. Bueno, ¿competencia directa de Frontier? Sí, competencia directa. ¿Se está vendiendo bien Hilux? Sí, se está vendiendo bien. Les falta muy poquito, son 10,000 unidades de diferencia en lo que va, pero bueno, siguen ahí al pie del cañón, siguen moviendo Hilux a buena forma. Las versiones a mí se me hacen un poquito más para trabajo que para traerlas en el día a día, a diferencia de una Frontier que tiene opciones tanto para meterlas a flotillas como para traerlas en ciudad, inclusive la Pro Forex, que es 4x4. Pues bueno, Hilux, creo que le falta ahí un poquito de más trabajo a Toyota en cuanto a la promoción y ustedes saben que también Toyota me gusta bastante. Pero bueno, así están los números y así van las cosas. Eso en sexto lugar. En séptimo lugar, Chevrolet Onix es el segundo vehículo que tiene posicionado la marca en México, en el top 10 de ventas, con 16,425 unidades. Es un buen número, la verdad, todas las marcas están teniendo buenas ventas, en lo que va del año están teniendo buenas ventas. No hay algo que diga lo contrario. Están los números, están los datos de la AMDA, están los datos que tiene el Inegi. Así que no nos podemos quejar de que la venta de vehículos sigue cayendo. Sí, pero los porcentajes de caída de ventas son mínimos. Yo creo, yo no veo mucha diferencia a comparación del año pasado y ahorita vamos a ver, vamos a ver los datos. Pero bueno, en octavo lugar y es el único vehículo que tiene MG posicionado en el top 10. También, que aquí es destacable esto, es destacable lo que hace MG, porque está con 15,534 unidades vendidas del MG5. Este vehículo que le puede competir ahí a varios que están en el top 10, que le puede competir a varios que están ahí en el mercado por los precios. Pero bueno, está posicionado MG en octavo lugar. Siguen mejorando sus ventas, siguen teniendo buena respuesta en el piso de venta. Creo, creo que la marca, a pesar de todo, porque muchos le echan bastante, a pesar de todo eso, MG sigue trabajando fuerte. En noveno lugar, Vento, Volkswagen Vento con 14,257 unidades. Volkswagen está batallando, se nota, porque es el único vehículo que tiene en el top 10 de ventas. Están ahí como que les falta, les falta poquito para lograr posicionar más sus vehículos. Vento está en el noveno lugar con 14,257 unidades vendidas. Mientras, en el último lugar y con otro vehículo más, no eran tres, son cuatro los vehículos que tiene posicionados Nissan en el top 10 de ventas de enero a septiembre. Sentra con 14,042 unidades. Yo hubiera esperado que estuviera Toyota, que estuviera otro vehículo de Toyota, no sé, Yaris o ahí que lograran posicionar otro. Por ejemplo, en el lado de Volkswagen, que pudieran posicionar a Jetta. Pero bueno, solamente Volkswagen está con un vehículo. Mientras, Nissan cierra con Sentra el top 10 de ventas con 14,042 unidades. Esto es, en general, cómo se está moviendo el mercado de autos en México. Hasta aquí vamos a dejar este video. Vamos a terminar ya con esta información. Acuérdense, acuérdense que a finales de mes, el 31 de octubre, vamos a estar, bueno, del 31 de octubre al 5 de noviembre, vamos a estar en Las Vegas cubriendo el CIMA Show 2022. Con vehículos bastante interesantes por parte de Stellantis, por parte de Mopar. Volkswagen va a estar presente. Nissan North America va a estar presente. Toyota va a estar presente. Dodge va a estar presente. Y también vamos a estar presentes con la mejor cobertura del CIMA 2022. Obviamente nosotros. Y también vamos a estar en el F1 Lounge Party que se va a llevar a cabo en el Cesar Palace. Esta fiesta de lanzamiento para el Gran Premio de Las Vegas de 2023 se va a llevar a cabo el sábado 5 de noviembre. Y aquí, aquí en todas nuestras redes sociales, en todas nuestras plataformas, van a tener la mejor cobertura. Mi nombre es Ángel González. Ya saben, nos vemos. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo video.